No es fácil hacer que se respeten cuando los demás se ven como un perdedor, pero siempre es mejor hacer la paz que vivir en un mundo de maldad y dolor. ¡Mala suerte! ¡Te veo luego, pa! ¡Oh, no! ¡Mi nueva caña de pesca! ¡Eso es el cuerpo! ¡Porje, Paco! ¡Oye, Paco! ¡Espérame! ¡No puedo creerlo! ¡Qué mala suerte! ¡Oye, Antonio! ¿Quieres ir al lugar donde pescamos la última vez donde atrapé a la trucha monstruo? ¡Oye, ¿y qué hay del que yo atrapé? ¡Ratí, de grande! ¡Llegó, mona! ¡La chica buena suerte! ¿Dónde está Paco? ¡No vendrá! Tuve un problema con su bicicleta otra vez. ¡Es tu culpa, mona! ¡Si piensas demasiado en él, le traerás mala suerte! ¡Al menos encima no está mal! ¿Ah? Pensándolo bien, mona, no creo que puedas ir con nosotros. ¡Sí! ¡Nos traerás mala suerte! ¡Y así no atraparemos a ningún pez! ¡Qué tonterías dices! ¡No es mi culpa que llueva! ¡Ah, sí! ¡En este caso, veamos si traes mala suerte! ¡Cara viene con nosotros! ¡Cruz no! ¿Hecho? ¡Esa cruz es mala suerte! ¡Nos vemos, mona suerte! ¡Qué fantoso es tener mala suerte! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Pero qué! Debo estás soñando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada como un delicioso helado para poner la cabeza en su lugar! ¡Gracias! ¡Mafanga! ¡No estudias de suerte, mona! ¡No! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ahora soy... ¡Super Mala Suerte! ¡Cuidado, no te conflenos! ¡Alejense! 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 Lo siento mucho, es mi culpa que cayera. ¡Soy super mala suerte! ¿Vas a irme pesca? ¿Te latimaste? De hecho, no me rompí nada, estoy bien. Oye, mona, ¿qué haces aquí? ¿No ibas al lago también? No, los chicos dijeron que siempre les doy mala suerte. Solo somos unos tontos. ¡Vamos, sube! ¡Yo te llevo! ¡Chicos! ¿Atraparon algo? ¡Una lata de acú! ¡Oye, mona, no te acerques más! ¡Ya tengo demasiada mala suerte! ¡Ah! ¡Pero qué tontos son! ¡Olvídalo, Paco! ¡Vayamos al muelle! ¡Pero qué tontos son! Oye, mona, creo que sí necesitan un poco de mala suerte. ¡Tontos son los tontos son los tontos! ¡Tontos son los tontos! ¡Atraparon algo! ¡Ay no! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Oye Antonio, inútil! ¿Por qué no guardicas a otro lado? ¡Atraparon algo! ¡Atraparon algo! ¡No es mi culpa, sí! Solo fue mala suerte. ¡No! ¡Voyan! ¡Ábrate uno! ¡Uno grande! ¡Uno enorme! ¡Ja ja 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 ja! ¡Al menos yo no terminé en el agua como ustedes! ¡Y aquí con dos! ¡Y uno! ¡Y y dos! ¡Y y tres! Eres la persona con mala suerte más afortunada que he conocido Oye, mona, no robaste nuestro sitio de pesca Sí, íbamos a pescar en este puente desde el inicio Y mantén tu distancia, no queremos más mala suerte ¿Aún no lo han entendido? Fue súper mala suerte y este no es un día de suerte Sabía que todo era su culpa Esto es increíble, esto no podría ser peor Mejor me voy a casa a comer galletas de pescado, es menos peligroso Yo también me rindo, tú ganas, mona ¿Qué? ¿Se venían tan pronto? ¿Cómo han pasado cinco minutos de mala suerte? No sé cómo tú les vas a soportar, mona Sí, ah, ah, ah La verdad, creo que eres muy valiente Vamos, vengan a sentarse con nosotros Podrían al menos deshacerse de esas lluvias No es tan fácil alejarte de la mala suerte Créanme que yo sé de eso Y, mona, siento mucho la forma en que actúe, perdón ¿Ah? Ay no, mis poderes han desaparecido Dame la mano Al menos mojados ya nos decimos la lluvia Si te persigue la mala suerte Sienta que vivir es lo mejor que pudo sucederte Podrás creer que no puede ser peor Solo pírate, él estará mucho mejor ¿Vo? Ah 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 Ah